Gente, vamos con la previa del partido de mañana de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Sevilla. Lo último del caso Bartomeu y una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver dónde y cuándo ver el partido de televisión en Copa. Recordemos que Barça y Sevilla se enfrentan mañana miércoles 3 de marzo a las 21 horas, hora peninsular española en el Camp Nou. El encuentro corresponde a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2021 y enfrenta, como decimos, al Barça de Koeman contra el Sevilla entrenado por Jürgen Lopetegui. En la ida los hispalenses se impusieron dos goles a cero, así que los culés tendrán que tirar de remontada si quieren seguir vivos en la Copa. A continuación repasamos los horarios y dónde ver el partido. En España, el Barça-Sevilla será televisado en directo por los canales Dacen y Telecinco, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Y Dacen también puede verse a través de Movistar Plus, canales 59 y 60, para los abonados a los paquetes Premium, Fusion Total Plus y Motor. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido en directo en Estados Unidos. El partido podrá verse en vivo a partir de las 15 horas 3 p.m. Washington y las 12 p.m. Los Ángeles a través de ESPN Plus. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido podrá verse en vivo a través de los canales Direct TV Sports, ESPN y Sky Sports. Aquí podéis ver el país, el horario y el canal de televisión donde se retransmite el partido. Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora a hablar, chicos, de lo que ha dicho Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Y es que habló de la remontada y dijo después del resultado del otro día, tenemos confianza de poder ganar, pero tenemos un 2-0 en contra. Debemos hacer un partido mejor que el sábado para pasar. Nada es imposible. Sobre Pedri González dijo, hay cosas que casi ni se pueden explicar. Yo también estuve sorprendido ayer, que ya hizo un entrenamiento individual. Hoy ha entrenado sin problemas. Hay que esperar a mañana, pero puede entrar en la lista. Sobre Bartomeu y la detención del expresidente dijo, para la imagen del club no es bueno. Hay que esperar a lo que puede pasar. Yo no estuve aquí. Nosotros nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo y remontar el partido de mañana. También dejó un mensaje a los jugadores y dijo, sabemos que es un 2-0 en contra y es un resultado malo para remontar. Pero hay opciones. Hemos demostrado que el equipo tiene hambre y se ha mentalizado en hacer cosas buenas. Necesitamos más efectividad. Que hemos demostrado últimamente. Hemos creado más ocasiones que el rival, pero hay que pedir más efectividad en las ocasiones que creamos. Además de la portería cero, que será vital el partido de mañana. Sobre Xavi Hernández comentó, no me preocupa si es el futuro entrenador o no. Tengo contrato. Cuando sepamos quién va a ser el presidente, me tiene que enseñar su camino. Esto es para la próxima semana. Sabemos que hay debates y han salido nombres. Esto no me preocupa ni mucho menos. Sobre las ganas de seguir que tiene, dijo, mi motivación es la misma desde el primer día. Sabía que llegar como entrenador en el Barça con el COVID es complicado. Y más complicado con cosas que han pasado. Es un club que tiene momentos complicados, pero también de orgullo. Yo quiero estar y es mi trabajo. El trabajo del nuevo presidente es marcar su camino. Mañana hay un partido importante. Sobre el cambio de sistema, dijo, lo más importante del sistema es la mentalidad del equipo. Hay que intentar presionar y estar juntos cuando es posible. El otro día jugamos con tres centrales, pero el otro día en la Copa también presionamos mucho. Lo más importante es el equipo y que trabaje y presione al contrario. Cuando tenemos el balón, hacemos un buen juego. En cualquier partido, creamos oportunidades. Si seguimos en esta línea, hay posibilidades. Sobre el ruido mediático que envuelva el equipo, dijo, hay cosas en la vida que no sabes lo que puede pasar en el futuro. El día que me llamaron para venir de entrenador, estaba decidido a aceptarlo, sabiendo que era un momento delicado y que el club había perdido dinero con el COVID. La vida son altibajos y afrontar problemas y oportunidades. La vida no es diferente aquí. Sobre Araujo, dijo, no ha estado con el grupo porque tiene unas molestias. Vamos a ver mañana en el último entreno y decidiremos si entra o no en la lista. Y sobre un posible sistema 3-4-3, dijo, es posible jugar con tres atrás. Además, nuestro equipo es un equipo muy ofensivo y creamos muchas oportunidades. Hay momentos en el partido que llegamos con 6 o 7 jugadores al área rival. Todo depende de la mentalidad del entrenador y de los jugadores. Y sobre el partido de mañana contra Sevilla, acabó diciendo lo siguiente. Es importante si podemos remontar. Es una inyección importantísima para el futuro de esta temporada. Pensamos que podemos hacerlo, pero hay que demostrarlo. Por tanto, ha tocado varios temas Ronald Koeman en esta rueda de prensa. Vamos a hablar ahora del caso Bartomeu. Recordemos que ayer fue detenido y hoy ha sido puesto en libertad con cargos. Y es que este miércoles por la mañana Bartomeu acudió a la Sala 13 de la Audiencia de Barcelona. Acusado por el llamado Barça Gate, el expresidente del Barça, que fue detenido este pasado martes y que durmió en el calabozo. Quedó después de la cita en libertad con cargos. La jueza Alejandra Gil, titular de la sala, dictaminó que el catalán quedará libre por ahora, aunque sigue siendo investigado. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, delante de una causa abierta en mayo de 2020, por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, ha tomado declaración hoy a los ex directivos del Barça, José María Bartomeu y Jaume Masferrer, en calidad de investigados. Los dos investigados que hoy han pasado a disposición judicial se han acogido a su derecho de no declarar. Y la magistrada ha acordado la libertad provisional. La causa de la que se ha levantado el secreto de sumario sigue abierta, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, la jueza dejó fuera del caso al Barça y dejó claro que esta investigación es a particulares. El club queda, por lo tanto, como una persona jurídica perjudicada y no investigada. Esto es un alivio para el conjunto barcelonista que estaba viviendo un momento tremendamente complicado por este tema. Por suerte, la entidad ha quedado fuera de toda sospecha y serán otros quienes tengan que pagar. Hay que destacar que Jaume Masferrer, ex jefe del gabinete de prensa del Barça durante el mandato de Bartomeu, está en la misma situación que el ex máximo mandatario Blaugrana. El catalán tampoco ha querido declarar ante la magistrada y ha quedado en libertad con cargos, tal y como señala el sumario que ha facilitado el Tribunal de Justicia. Por tanto, así está el caso Bartomeu. Por tanto, iremos siguiendo este caso con detenimiento. Vamos a acabar hablando, chicos, de una maravillosa noticia sobre Leo Messi. Y es que tras tres temporadas en las que no pudo confirmarse como un jugador de futuro para la Barça, Nelson Semedo dejó el conjunto azulgrana en el pasado mercado de verano. El lateral portugués se fue con la cruz de repaso que le dio Alfonso Davies en el 2-8 ante el Bayern de Múnich y no volvió a vestirse de corto en el conjunto culé. Semedo fue uno de los señalados tras aquella catástrofe. Y el club azulgrana lo traspasó a los Wolves, un equipo que pagó bastante y que probablemente se ajuste más a su calidad como futbolista. Después de unos meses en los que se ha terminado por asentar en Inglaterra, el luso habló de su marcha del Barça y dijo lo siguiente. Cuando volví de vacaciones, fui a Barcelona con mi familia y hablamos con el club. Me explicaron que tenían problemas económicos y que yo era uno de los jugadores por los que el club podía sacar dinero. En el fútbol puede pasar de todo, pero me sorprendió que me dijeran que podía salir. Fue una gran decisión venir a Wolves. No me lo pensé dos veces. Explicó en The Telegraph de su paso por el Camp Nou. Aún no ha olvidado el fútbol de Leo Messi y dijo no tengo palabras para describir lo bueno que es. En uno de mis primeros partidos allí, cogió el balón y se fue hasta de cinco jugadores. Estaba en el campo y pensé, ¿cómo puedo hacer eso? Hace que los jugadores buenos parezcan malos. Se me lo explicó que el argentino nunca practicaba los lanzamientos de golpe franco, que para él era natural tirar así en los partidos. Comentó, nunca le vi tirar faltas en los entrenamientos en Barcelona. Nunca lo hizo. El resto siempre practicábamos, pero Messi nunca lanzó una falta. Para él era algo que le salía natural. Es un jugador increíble, es inexplicable. Por tanto, estas son las declaraciones y los halagos de Nelson Semedo a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!